¿Sabías que La Celestina, la novela de Fernando de Rojas, ha estado llena de gran polémica? Pues sí, el primer problema ha sido el de autoría, pues hay estudiosos que dicen que el primer acto pertenece a un autor diferente llamado Juan Mena o Rodrigo Cota. Otros dicen que la obra fue escrita entre tres. De hecho, las ediciones más antiguas aparecían sin autor y no fue hasta 1632 que apareció el nombre de Rojas en la portada. Incluso hay quien piensa que Rojas usó una comedia inacabada para escribir la obra. Otro dato interesante es que la novela fue prohibida en 1792 y estuvo entre los libros prohibidos de la Santa Inquisición. Además, muchas tramas y pasajes de la novela fueron creados tomando como inspiración obras de Seneca, Ovidio y Plutarco. La obra fue tan exitosa que al día de hoy se ha acuñado el término La Celestina para nombrar a una persona que es alcahueta o que se intromete para que dos personas inicien una relación amorosa.